Hay que ir despacio, ¿va? ¡Feliz tres días, guau! Oye, tranquilo, viejo Y en otras noticias random Peligroso reto de TikTok Ha causado lesiones físicas en los usuarios Es un síntoma más de... Síndrome pendejo ¿Estás seguro que no van a sospechar? Tú déjamelo a mí Tú déjamelo a mí No, qué estratégico, qué estratégico Yo también pensé que eran clones de Naruto Aguanta Oh, igual... Oh, my God Igualitas La ciclovía está por el... ¿El agua? No, no, no No, no Eso es tripeante 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 Me siento tripeante Estoy tan solo ¿Por qué debo vivir esta vida en soledad? No me toques Terminará algún día esta soledad Y en otras noticias tristes Abuelito llora desconsolado Porque sus hijos le están exigiendo la herencia en vida Azu Azu Hay que ir tras ese hijo de perra Prohibido caminar sobre el agua ¿Qué? Momento ¿Seguro que así funciona la cosa? Cállate o te apuñalo con un hisopo Araceli Oye, bebé ¿Sabes quién es? El huesón El man que se despertó de un susto en su pesadilla Y volvió a dormir para terminar la pesadilla Me encanta dibujar la distraída Qué tierno, chicos Eso es amor Amor y arte Amor y arte del bueno Aguanta, aguanta Aguanta Estuvo tripeante ¿Cómo lo llamarías? Sin culo Así cuando persiga a un man Yo le grite Déjalos en culo ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Cuando toda tu familia se duerme Y la velocidad del wifi aumenta Mi profe dejando que los grupos Elijan sus nombres en su equipo El equipo de los musulmanes Bien, amigos Hagámoslo ¡Equipo dinamita! Este profesor les hizo examen oral A sus estudiantes Con los ojos vendados Para que no vean ninguna ayuda O apunte durante el examen Cuando estás jugando tu juego favorito Viene tu primo diciendo que te va a ganar Oye, ¿cuántas limonadas te bebiste? Y en otras noticias chéveres Padre dona el corazón a su hijo Te advertí, pregunté Y nadie me dijo que esta escena era triste ¡Nadie! Señor, pero son historias bonitas ¡Bonitas! ¿Bonito te parece? Están llorando dos horas aquí ¡Dos horas, güey! Señor ¡Ay, pinche güey mamón! ¿Qué me ves, pinche dinosaurio pedo? Hombre yendo a trabajar Salta de un puente Al ver a un perro ahogándose Él pensó que la vida de un animal Era más importante que un día de trabajo ¡Bravo! 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 No, esto no se aplaude Se aplaude, chicos Se aplaude Me parece que hay un héroe en todos nosotros Nos da fuerza Y al final nos permite morir con orgullo El HD SPTM que dice que tiene hambre en casa Gina Yo opino en clase Profe Me sirve menos que un taxi en car Cierto, nunca me había percatado eso Y en otras noticias random Fan de cómics inventa una increíble armadura Hecha de chatarra al estilo de Iron Man Cuando mi mamá me ayudaba a hacer las tareas ¡Qué chévere! No Entendí esa referencia ¡Lo recuerdo como si fuera ayer! Cuando estoy en final de partida ¡Oh, por Dios! ¡Está la par mía! ¡Mira la barrera! ¡Mira la barrera! ¡La tengo enfrente! Es una demasiada presión para mi corazoncito Y mi mamá me manda a poner la mesa Así yo también me casaba Miren esa sonrisa de felicidad chicos Esa es alegría del bueno Increíble Me perdí En el sendero de tu mirada Rumbo a tu corazón Luego de chocar con tu indiferencia Y en otras noticias Noticias random ¿Por qué la gente le teme al amor? Te amo ¡Ay, qué susto! Le robó la tarjeta de crédito a la mamá Se gastó una fortuna en videojuegos Y nadie lo volvió a ver Otro día bañándome con jabón Y no contigo Y no contigo, bebé Hola, James ¿Podrías quitar al tipo que riega las plantas? Gracias Algunos centímetros más tarde ¡Claro! Aguanta, aguanta Ahí entendí Estuvo tripeante Ok Conectarse a la red Tingo Y estamos En línea Aguanta ¿Qué, qué, qué, qué? Oh my god Oh my god No, no Oh my god Increíble A mí nadie va a detener En línea Wey ¿A que no sabes qué? ¿Qué me acaba de pasar? Te chismeo Te chismeo En línea El carro perfecto para otakus no existe Cuando pienso que estoy teniendo un mal día Veo esta imagen y se me pasa Cuando entras al baño sin celular Y la emoción, la euforia, la pasión Y se, wow, qué magia Qué talento de este chavo Ella Te amo Sí Sí Pero no quiero nada serio Pero ¿Por qué? Pero no te alejes de mí Mi cerebro A ver, a ver ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Qué quieren las mujeres? Loca, loca Sí Planco Planco Parabéns Planco Gar cord Quinte Sir Boca